Vamos a pescar con tortillas Estas tortillas son de harina No son de maíz, son de harina Buenos días amigos, amigo Chuchín En un video más para el canal Hoy vamos a pescar carpas Les voy a mostrar La manera de pescar carpas con tortilla Si amigos, con tortilla vamos a pescar carpas Por primera vez en el canal Vamos a ver A ver como nos va Y ahí estamos Vamos para el río Miren amigos Este es un buen lugar Para pescar Pero para las carpas Aquí hay mucha corriente Como pueden ver Las carpas Muy rara a la vez Andan en la corriente Así que vamos a buscar un lugar Donde esté el agua Estancada O esté tranquila Que no lleve corriente Miren una casita Hola que tal amigos Buenos días Su amigo Chuchín Los saluda en un video más para el canal Pesca de carpas En un lugar nuevo Vamos a A probar este lugar Se mira Se mira bien Se ve que pescan aquí Así es que vamos a Vamos a pescar las carpas Vamos a pescar carpas con tortillas señores Si, con tortillas Vamos a ver como nos va Voy a poner todo El montaje que voy a usar para la tortilla Diferente La masa Y vamos a empezar Son las 6 6 y media de la mañana Una mañana muy fría Aquí en Chicago, Illinois 50 grados estamos Como pueden ver Dos chamarras El verano se nos está viendo Así que vamos a empezar Traje un equipo Ultra ligero Sumamente ligero Liviano Con líneas De 6 Y 7 Libras Carretes A 3000 2500 Son carretes pequeños Cañas pequeñas Este Vamos a divertirnos un rato Miren señores Vamos a pescar con tortillas Estas tortillas son de harina No son de maíz Son de harina Así es que esto es lo que vamos a usar esta mañana No vamos a usar masa No vamos a usar nada Solo esto Y tal vez tiremos unos pocos de maíces En el agua como cebando Para que se acerquen las carpas Pero nada más Esta es la carnada principal La tortilla Les voy a enseñar como montarlo en el anzuelo Para que sea más eficaz El montaje que vamos a usar Es un Carolina Reed Con un plomo Una perlita Un destorcedor Y el bajo En un high read Pero ahorita Les voy a mostrar Como Vamos a poner la tortilla En el bajo Vamos a cortar La tortilla En pequeños pedacitos Así Vamos a meterla En el anzuelo La vamos a meter Lo más que puedan Los pedazos que más quieran Llenamos el anzuelo De tortilla Llenamos Y con el sobrante Del high read Vamos a pasarlo Por el anzuelo Vamos a pasar La punta Por el anzuelo Y este hilo La función del hilo Va a hacer que la tortilla No se zafe Fácilmente Ese es un consejo Que les doy Para los que pescan Con tortilla Y así va a quedar Miren Bien amarrada La tortilla Así cuando lancemos No se va a soltar Aquí está Miren Vamos a lanzar Y ahí ponemos Lo que vaya saliendo Nombre sea de Dios Buenos amigos Aquí les estaba Mostrando Que me cambié De lugar Por la corriente Y mil disculpas Otra vez Por el audio Que no salió No No Que no salió Ahora si no se necesita capas Aquí está la primera señores, con tortillas Aquí está la primera amigos, con tortillas La tortilla funcionando, pequeñita, pero es mejor que nada Wow, se comió toda la tortilla Miren, aquí está la primera señores Miraron los jalones, pero es que por las cañas que traigo Se sienten que son unos monstruos, pero miren Ahí está, a devolverla y a seguir Con la tortilla señores Una más señores Con tortilla ¿Vale? 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 ¡Vale? ¡Vale! 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 Muchas gracias. Milla de 7 libras. Caña ultra ligera. Ultra, ultra ligera. Aquí se le va a dar un poquito para que se no tenga caliente. Aquí está grande. Está grande. Debería sacar las compasillas negras. Ahorita le vamos a ponerla. Ya no están aburriendo. Ahorita es un poco. 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 Es una locura. Dejar con. Un poco. Un poco. Un poco. Oh. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Miren amigos. Miren la hermosura. Aquí está. Debe sacar una foto y la dejamos viendo. Con las tortillas. Miren las tortillas. Miren las tortillas. Miren las tortillas. Como les dije. Cómo iba a funcionar. Miren. Ahí está. Están las tortillas. Vamos a seguir. Vamos a liberarlas. Un gran pelea que dio. Un gran pelea. Un gran pelea. Un gran pelea. Les voy a mostrar. Cómo poner. La tortilla en el anzuelo. Muy fácilmente. Y que les funcione. El montaje ya lo saben. Un Carolina Reed. Un plomito. Plano. Una perlita. Un destorcedor. Y el bajo. De unos 15. 10 centímetros. Con un High Reed. El High Reed. Que todos conocemos. Para pescar carpas. Con un anzuelito. Número 4. De la marca Fox. Es lo que estoy usando. Les voy a mostrar. Cómo poner la tortilla. Esta es tortilla de harina. La de maíz. Se desbarata. Más rápido. Lo que vamos a hacer. Es cortar. En tiritas. Después. Vamos a cortar. En pedacitos. Donde vamos. Donde vamos a meter. El anzuelo. Cortamos. Me ha dado. Muy buenos resultados. He sacado. Varias carpas. Se me han ido. Varias. Cortamos. Vamos a meter. La tortilla. En el anzuelo. Vamos a meterlo. Hasta llenar el anzuelo. Esta tortilla. De harina. Dura más. Que la de maíz. Así que les aconsejo. Que usen esta. Así miren. Después. El hilo. Que sobra. Donde vamos. Metemos el maíz. Usualmente. Vamos a meter. En el anzuelo. La ondita. O la lazada. Y vamos a dar vuelta. Al hilo. Para que agarre la tortilla. Y a la hora de lanzarnos. Se suelte. Así. Y así queda sellada. Miren. Con el. Hilo por encima del. De la tortilla. Y como stopper. Metido ahí. Esto me ha funcionado muchísimo. Así que. Se los dejo. Espero les funcione. A ustedes también. No olviden. Dejar sus comentarios. Se los agradeceré. Muchísimo. Y nada. Hay que seguir pescando. Y cuidando los lugares de pesca. Señores. Otra más. Otra más. Otra más. Llenoое. Una más señores. No quiero que se vayan. Wow. No quiero que se vayan las ramas. La Además va para las ramas. Ven 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 ven. Ve para acá. Estés bien. No quiero que se vayan las ramas. Trate. Lo logre. De impedir que se vayan. que se vaya a las ramas, tuve que exportarla a salir, ya iba para las orillas, como saben las cartas siempre tienden a irse a las orillas, no se por qué, los que traigan cartas saben de esto siempre jalan a las orillas estoy dejando el carrete libre para que miren, los jalones que dan, no se arrepienten aquí usen los carretes, con el freno medio abierto, para la hora de los jalones que dan puede salirse, con líneas muy delgadas, no revienten las líneas, como pueden ver aquí la orilla jalan mucho, dan muchos jalones con el freno abierto, vamos a dejar que salen un poco para que no revienten las líneas un día muy activo de cartas, con las tortillas en el con el equipo ultradillano y todavía estoy jalando, tiene mucha suerte, al final con el equipo ultradillano ahí hay un chico, está grande, está más grande que todo un poco al aire, para aguante, para que pueda mirarla como nos acompañan, esos caminos, los detalles deливado y todo lo que tenemos, es que sea un poco deingücho pero hay un poco de lo que vamos a hacer pero hay un poco más amplio de hierro, Something inicia y todo lo que vamos a hacer Puedes cantar victoria señoras, hay que pelear, la tortilla amigo, la tortilla, esta grande, esta grande, aquí esta, aquí esta la carpa, hermosa carpa, miren la armadura de carpa, esta grande, el municipio se trae villano, ahi esta, wow, esta es tan hermosa, así se agarran las carpas de la barbilla y la cola, vamos a dejarla ir, para ver que hay otra, mas la masalada, la coquilla, este, el hídrico, el hídrico, que pelea señores, es lo mas hermoso, pescar con equipo ultraliviano, les voy a mostrar mi equipo, estoy pescando con tortilla, pescando carpas con tortilla, con un equipo ultraligero, una caña sincrois, un carrete FOTS 4000, con linea de 6 libras, unas cañas, extremadamente livianas, traigo una FOTS, con un carrete, Okuma, 3000, con linea de 7 libras, flurocarbono, y la tercera caña, es una caña Cabelas Prodigy, con un carrete de 2500, Abu García, linea de 5 libras, traigo unas campanitas, para detectar el pique, es lo que estoy usando, como les digo, mil disculpas, a quien no les ha pasado, amigos pescadores, estamos en la pesca, ya nos queremos ir, y decimos, otros 5 minutos mas, otros 5 minutos mas, y se pasa una, dos horas, tres horas, y seguimos pescando, esperando, a ver, y teniendo la esperanza, de que al final, la caña se va a doblar, pero, esto es asi, creo que ya es una regla, de la pesca, de estar, 5 minutos, 5 minutos, y no se llega a esos 5 minutos, a todos, creo que, nos ha pasado, quiero mandar un saludo, para mi amigo, mi maestro, Ed Moll, hasta Perú, que me ha ayudado mucho, sobre, sobre editar los videos, muy agradecido con el, también quiero mandar un saludo, a Pesca 87, en San Luis Missouri, muy buenos videos, de Crappies, del, 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 el White Bass, Street Bass, el, todos esos, Amani Fishing, aquí, en Chicago Illinois, Fishing with Martin, Pesca en Familia, un saludo, también quiero mandar un saludo, muy especial, para, un niño, que empieza en esto, de la pesca, que le encanta la pesca, y hace videos, se llama, Edwin Junior Fishing, sigan su canal, es un niño, de 8 años, que le encanta la pesca, vamos a apoyarlo, en su canal, para que, muchos niños, también, se inicien, en esto de la pesca, un saludo, para, este, Mr. Blue Geo, a, no se donde esta, pero ahí, ahí esta, ahí esta, sus saludos, y nada, vamos a seguir, otros, otros 5 minutos, saludos a Perú, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, Bolivia, Inglaterra, Polonia, tengo amigos turcos, a Turquía, España, Argentina, El Salvador, Honduras, a todos lados, quiero mandar un saludo, muchas gracias, por su apoyo, y a todos mis amigos, que me siguen, gracias, y si quieren un saludo, por favor, déjenme los mensajes, no olviden, comentar, que es muy importante, para saber lo que piensan, es muy fácil, solo pongan su nombre, hola, como estas, que buena pesca, no me gusto esto, no me gusto lo otro, hazlo así, para seguir aprendiendo, esto, de la pesca, siempre se aprende, y nada, vamos a seguir, otro ratito, conmigo,